El ruiseñor y especialistas de Sublimagen ultiman detalles del diseño que mostrará este ómnibus. En él, un peculiar proyecto llevará cultura a barrios y vecindades de todo el territorio granmense. El proyecto de la Guaguandunga es la inmediatez. Va desde llevar la alegría a un barrio, a una zona, pero a una cooperativa. Llevar la alegría a un reparto donde se haga difícil poder entrar con tecnología. Bueno, esta es la inmediatez. Allí va toda la tecnología. Cuando hablo de tecnología, hablo de audio, de luces, pero al mismo tiempo van los artistas. Será muy motivador lo que se puede hacer con este tipo de vehículos en las comunidades. El concepto que tiene la Guaguandunga de manera general, ahí pueden confluir todas las manifestaciones. O sea, no solo estamos hablando de la música propiamente. Hemos conversado con algunos artistas. Artistas de la plástica, artistas también de la sal de Gessénega. Hemos conversado con poetas, hemos hablado con músicos. Y a todos les interesa muchísimo participar. Llegar al corazón del pueblo. Para los especialistas en diseño e impresión, la tarea fue un reto que asumieron con agrado. El reto mayor de asumir es tener un vehículo, tener la guagua y el diseño que tú quieras hacer, llevarlo a todas las irregularidades, a todas las cosas. O sea, lo que vemos aquí, los elementos de la guagua, la ventana, la puerta, porque a la hora de cerrar la puerta queda en una posición, cuando abre queda en otra posición. Las compuertas que tiene para todo eso, todo eso tuvimos que tenerlo en cuenta. Y lo fundamental, el reto mayor es que el ruiseñor quedara complacido con el trabajo de nosotros. Se estima que en mayo venidero los artistas granmenses cuenten ya con este medio. Crecerá así el número de propuestas culturales en cada comunidad. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.